Get it off! El tesoro echado por ser macos en el reggae a un lado El analejado porque ya sufra de una obsesion para agarrar el calcón La verdad es que la puta no le daba bien La verdad es que la vieja le odia a los tres En su casa nunca se pudo hacer el amor Porque ya estaba su madre molestando con el culo de coquer ¡Junto! ¡Vamos a robar el barco! El analejado contigo que tiene casa El analejado contigo que si las acaba a pasear El analejado contigo que si las acaba a pasear El analejado porque el mar te resuelve por vencer de lo a picar El analejado porque yo toco lo tomo lo mastercal lo mastercal ¡Vamos! La verdad es que la puta no le gustaba bien La verdad es que la vieja le odia a los tres en su casa nunca se pudo hacer el amor Porque en esta base un hombre molestando el jugo de fútbol ¡Volver! ¡Juntos! ¡Volver! ¡Oiga! ¡Venga! ¡Usted! ¡Como se llama! ¡Oiga! ¡Venga! ¡Usted! ¡Como se llama! ¡Venga! ¡Usted! ¡Como se llama! ¿Dónde está la gente que ya está pasando el equipo esta tarde?